buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en tela soy mari y hoy es lunes 28 de marzo del 2022 y ya yo me veo y bueno quienes ya tienen un ratito siguiéndome saben cómo es el protocolo o lo que hacemos al inicio de cada transmisión me conecto el lunes miércoles y viernes a esta misma hora y que dependiendo de donde tú te encuentres quizás tengamos alguna diferencia de uso de horario o de horario norma lópez buenas tardes señora mari buenas tardes para ti norma y poco a poco van a ir apareciendo personas super fieles al canal porque no solamente se están conectando hoy sino que siempre que hay clase ahí están acompañándome se ve y se escucha muy bien señora mari gracias norma por verificarme y bueno comenzamos una nueva semana pero antes de entrar en materia porque me distraje con lo del chat estoy saliendo completamente en vivo así es como estoy administrando mi canal en estos tiempos de pandemia lunes miércoles y viernes a esta misma hora es a la una hora centro de los eeuu que si necesita saber cuántas horas de diferencia o qué hora será donde tú vives etcétera etcétera yo te recomiendo que puedes utilizar tu reloj hora mundial en el app o en la en la aplicación de la hora de tu teléfono o consultar con google con internet ok y la transmisión dura aproximadamente una hora la clase más o menos 30 minutos y durante este tiempo que esté saliendo en vivo el chat que no es otra cosa que un messenger o un whatsapp digan el nombre que ustedes quieran por allí ustedes pueden conversar preguntar conocerse etcétera etcétera porque eso está activado y se cierra y se congela cuando la transmisión termina que hay catalina marquez por ejemplo está catalina marquez ya estamos en hora exactamente me dijo pepe y me informó mi amiga señora pepi de montes de boca este que cambió la hora en españa en europa entonces volvemos otra vez al horario para las personas que viven en esa área donde cambió la hora este fin de semana flora de jerusalén buenas tardes señora maria yolanda bolaños sandra cordón hola sandra como está estás escondidita o estás de estás en tu en tu descanso en fin hoy comienza una miniserie que serán de dos clases y no es otra que les voy a enseñar a hacer este simpático versátil fácil bloque ok y yo le he colocado rieles del tren con giros ok porque hay un bloque que es bien sencillo en este arte de pachori quilting y es de puras franjas puras tiras y luego uno los coloca en como decir en diferentes direcciones o sea horizontal vertical horizontal vertical y bueno uno puede lograr mucho muchos diseños diferentes dependiendo también las combinaciones que utilizan pero este tiene un giro tiene un toque diferente aparte de que en el centro también lleva un molino de viento que es lo que voy a estar haciendo con ustedes hoy si es la primera vez que me conoces o que tienes contacto con el canal y te llama la atención este arte te invito muy cordialmente a que te suscribas a mi canal bien fácil aquí debajo está la palabra suscribirse le das clic debes darle clic también a la campana y si te llegan a preguntar cuántas veces tú quieres que youtube te avise o notifique de mis actividades yo recomiendo que pongan todas darle la campana significa que youtube asume que tus quieres que constantemente te avise de mis actividades entonces porque youtube funciona según lo que tú estés consultando en youtube o como decirlo la si eres si eres si te encantan las manualidades como a mí es posible que constantemente tú lo abras y estés buscando clases o videos o tutoriales de las manualidades que te llaman la atención youtube va guardando ese ese dato y ellos te van ofreciendo luego o sea después a medida que tú vuelvas otra vez a entrar etcétera etcétera ellos te te sugieren pues canales dependiendo de lo que normalmente tú visites a veces basta nada más que visites una una vez y te llueven las sugerencias de lo que sea que hayas visto una sola vez pero en fin dale a la campana para que youtube sepa que tú si estás interesado en mi canal y por supuesto desde ya les agradezco por favor que no lo dejen al final porque por lo general se nos olvida den el dedito hacia arriba ok y bueno como les estaba diciendo voy a enseñarles a hacer este simpático bloque durante la semana o el fin de semana pasado en mi página de facebook y también de instagram publique las fotos este fin de semana publique las fotos de este edredón que tengo aquí y déjenme enseñárselo no lo pude colocar en la pared de diseño porque este es el orden más o menos que voy a hacer este segundo edredón y no quería tener que ponerle número etcétera etcétera entonces apenas termine la clase voy a seguir trabajando bien en fin lo puse aquí a un lado y este es el que les enseñe que lo pudieron apreciar y gracias por sus opiniones de verdad los comentarios de ustedes siempre me animan a seguir diseñando y enseñando y este es el edredón este tamaño en particular es tamaño de un bebé para un bebé por supuesto en mi opinión para una niña y bueno el reverso que utilice una de las telas principales también lleva este otro detalle en la parte de atrás y parece increíble pero este tamaño este edredón no les voy a estar dando hoy tamaños exactos el que esté interesado de saber exactamente el tamaño de todos los proyectos que he hecho este tendrá que verme el miércoles y con tiras porque básicamente el bloque lo vamos a estar formando con tiras con tiras de dos pulgadas y media de ancha eso quiere decir que atención señoras o señores que quizás me han comprado a mí o quizás tienes en tu almacén personal alguno de estos rollos recortados que como la misma palabra lo dice ya vienen cortados a la medida exacta y estos son rollos de dos pulgadas y media la pregunta que seguro me van a hacer señora maría si no se puede hacer con otro ancho de tira por supuesto una vez que vean las dos clases ustedes se van a dar cuenta primero que lo pueden hacer con cualquier tamaño y también con cualquier tamaño de ancho de tira pero la clase y el diseño lo hice con tiras de dos pulgadas y media pensando en estos paquetes ok y bueno en el mercado ustedes van a encontrarse múltiples colecciones inclusive en las tiendas estas de departamento grande también ofrecen paquetes de tiras y esas tiras son de dos pulgadas y media de ancho ok y este bloque lo voy a hacer en base a tiras de dos pulgadas y media de ancho pero como tiene el variante del molino de viento en el centro pudieran utilizar las tiras para hacer el molino pero yo decidí extra aparte de las tiras extra necesité tela de fondo tela de fondo que es esta que ustedes ven aquí y una de las telas de color ok y ahorita estos si estos tamaños si se los voy a dar pero lo que quería que llamarle la atención por si acaso ay no va a enseñar lo mismo va a enseñar algo aburrido ay a mí no me interesa yo lo sé todo no me importa lo interesante es que con el número de tiras que hice este edredón con x número de tiras que hice este edredón me salió el tope completo el tope ok me salió este tope de esta esta almohadita o de este cojín el tope me refiero al frente y me salió esta cuchitura de mini cojín también ok entonces con el número de tiras que realicé el edredón de los pedazos extra pude diseñar estas dos almohadas o estos dos cojines que tengo aquí aparte de eso todavía queda como unos pequeños retazos eso quiere decir que en cuestión de economía rinde bastante es un diseño que te va a rindir y que con este número x de tiras tú vas a poder realizar si estás buscando hacer un edredón de bebé vas a poder hacer tu edredón de bebé y la almohada o el cojín o dos cojines o un cojín o un solo cojín grande aunque inclusive pudiera salir un poquito más grande que este en fin pendientes el miércoles porque el miércoles les estaría hablando de cantidades voy a colocar los 30 minutos de mi clase para que mi campana mi tableta me avisen cuando termine hoy es la primera parte el miércoles es la segunda parte y mucho más información acerca de cantidades etcétera 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 voy entonces a bajar la cámara déjenme arrimar esto para acá les recuerdo que el chat está disponible pero yo no puedo prestarle atención ahorita sino que luego que la campana me avise que pasaron los 30 minutos entonces tendré tiempo para prestarle atención nuevamente estos fueron los molinos de viento que me vieron en un vídeo súper corto y rápido que hice en vivo salí en vivo por facebook y estaba justamente haciendo estos molinos de viento hoy les voy a enseñar a hacer exactamente este bloque y la primera parte para comenzar a formar el bloque en sí y le llamo a esto bloque porque a pesar de que en este bloque el molino va en el centro fácilmente nosotros podemos utilizar este componente o este bloque único y hacer inclusive un edredo o un tope completo nada más con puros molinos de viento es uno de los bloques componentes que es más usado más utilizado más diseñado en fin porque es bastante versátil y bastante útil ok y este molino de viento consta de cuatro medios triángulos que son estos que en pocas palabras esto también este bloque podríamos decirle que es un cuatro parche porque lleva uno dos tres y cuatro lo único es que no son cuadrados enteros sino que son dos triángulos unidos en la base formando un cuadrado en mi canal este componente que también es un bloque porque también se puede hacer un tope completo nada más con este componente yo lo llamo medios triángulos cuadrados ok cada vez que yo les mencione medios triángulos cuadrados me estoy refiriendo a este que está aquí ok y como les estaba diciendo para realizar el molino de viento tuve que buscar tela extra que no es parte del paquete aunque yo no hice mis tiras o sea en los dos bloques no los he estado haciendo con rollos de estos sino que yo misma he cortado mis tiras se me pasó decirle las dos colecciones que estoy utilizando estas telas pertenecen a puppy cotton así se llama esta este fabricante y esta he utilizado dos de sus colecciones la que hice el edredón que ya está listo de bebé se llama keisley keisley rose como ustedes ven ahí keisley rose y esta que es el segundo que estoy haciendo que va a ser un edredón tamaño cama individual su la colección se llama dot déjenme buscarla aquí déjenme para que la vean aquí esta es una de las telas principales 2 aquí está dos posis así se llama esta colección está a la venta en las tiendas especializadas no las van a conseguir en las tiendas estas grandes de departamentos sino en las tiendas en las tiendas especializadas o en internet también yo tengo disponibles paquetes de facuores que quien esté interesado puede comunicarse conmigo por privado y con mucho gusto le daré el valor y el precio ok voy a ofrecer son paquetes de la colección completa y fa que los cojines también es tela extra ok para realizar el o los molinos de viento porque por cada bloque vas a necesitar un molino de viento completo yo corte te tiras de la tela de fondo y de la tela de color todos mis molinos de viento son exactamente iguales la misma combinación y las corte de tres pulgadas y tres cuartos de ancho ambas las almidones les rocié el almidón me siguen preguntando muchísimo como almidón o las telas con un rociador con un pote rociador yo las rocío que queden mojadas no súper empapadas pero sí que queden mojadas luego las pongo a secar a que se aireen y luego cuando están un poquito húmedas todavía este las plancho ok luego voy para poder sacar las piezas que necesito de mi molino de viento voy a cortar esta tira a tres pulgadas de ancho ok tres pulgadas de ancho porque necesito esta no me da no es suficiente vamos a cortar tres pulgadas de ancho ok vamos a ponerla la alineo con alguna horizontal que más o menos esté bastante derecha tengo suficiente tela de este lado del lado derecho tengo suficiente tela pasando la medida de tres pulgadas y está aquí está tres pulgadas y vamos a cortar ok y esta en particular la estoy trabajando la corte de un facores por eso es que está la mitad de el largo completo de orilla a orilla de la tira si tú vas a estar haciéndolo en tu casa vas a tener tiras completas de orilla a orilla igualito te recomiendo si las almidonas si tienes la costumbre como yo de almidonar las cortarlas a tres pulgadas y un cuarto o inclusive a tres pulgadas y medio las almidonas y luego simplemente vas a sacar las tiras por cada molino de viento necesito dos de la tela dos cuadrados de la tela de fondo y dos cuadrados de la tela de color ambos todos los cuadrados son de tres pulgadas por tres pulgadas ok esta la rebaje a tres pulgadas de ancho y aquí tengo de la tela de fondo tengo de orilla a orilla una tira también bastante gruesa y vamos también a rebajarla a tres pulgadas ok y esta la voy a ubicar en el doblez y luego la voy a arrimar hacia la derecha fíjense como después que uno las moja con el almidón la tira se distorsiona bastante entonces por eso es mejor quizás cortarla un poquito más ancha y luego simplemente la rebaja yo les digo se pierde un poquito de tela pero al producto final es muchísimo más exacto y también vamos a estar trabajando con telas que están más firmes y que este uno las puede manejar mejor a mí de mi grupo porque para el edredón que tengo el tope que tengo en la pared necesité cortar 42 o sea necesito 42 estoy haciendo 42 bloques de esto y por cada bloque lleva un molino completo entonces necesité o necesito tener 42 piezas exactamente igual a esta a mí personalmente me faltan tres más entonces como me faltan tres si por cada uno completo lleva dos de este y dos de dos de este entonces necesito multiplicar dos por el número de molinos que me faltan que son tres entonces son necesito seis de la tela de fondo y seis de la tela de color necesito necesito 2 4 y 6 ok 1 2 1 2 4 y 6 entonces necesito 6 rosados o de esta y 6 de este que está aquí ok 6 por 2 son 12 esta esta doble esta esta sencilla entonces como esta esta doble si la pongo en el 2 4 6 en la marca 9 por cada corte que yo haga aquí voy a obtener dos cuadrados ok porque porque esta tira está doble este retazo lo vamos a dejar ahí aquí coloco en 9 corto aquí voy a guardar la orilla porque tienen las letras aquí corto a 6 y aquí corto a 3 ok 2 4 y 6 aquí está 1 2 y 3 y este como necesito 6 si yo multiplico 6 vamos a cortar primero vamos a cortar a 12 cortamos a 12 le enderezamos aquí 12 9 6 3 y llevo 4 ¿verdad? 1 1 1 2 1 2 me faltan 2 aquí entonces sería de 6 ok con una tira de un fat quarter de 3 pulgadas de ancho deberías de sacar 1 2 3 4 5 6 y 7 ok ahí les queda un poquito de orilla déjenme sacarlo aquí pero no importa porque eso va a quedar en la costura esta parte se puede aprovechar y esto es lo que nos va a sobrar si trabajamos con un fat quarter ok ok en pocas palabras como yo necesité hacer 42 molinos de viento multiplique 42 por 2 y medio 42 por 2 tuve que cortar 84 cuadrados de este y 84 cuadrados de este luego a las telas claras le vamos a hacer la línea que si tienes ya rato haciendo este arte este es el ok una de las técnicas que hay para obtener molinos de viento o medios triángulos cuadrados ok la estoy trazando de punta a punta y y si tienen su reglita de un cuarto de pulgada van a ubicar la línea en el centro de punta a punta más o menos algo así y luego vas a marcar del lado derecho y marcas del lado izquierdo ok y la diferencia entre esto y esto que yo estoy marcando es que aquí estoy marcando exactamente las líneas que voy a estar cosiendo aquí estoy marcando es la línea de guía porque con mi pie de doble arrastre que es de un cuarto de pulgada voy a coser a la derecha y a la izquierda a un cuarto de pulgada de la línea del centro y ustedes lo que se les haga más fácil y lo que sea más rápido y lo que también entiendan más fácil y agarramos todo esto y vamos a ir a la máquina luego voy a adelantarles hoy lo de las tiras ok entonces por cada bloque por cada bloque vas a necesitar un molino de viento que ya les di las piezas que van a necesitar y dos tiras que contrasten o que sean diferentes ok por cada bloque vas a necesitar dos tiras de orilla a orilla y el un molino de viento si estás trabajando este proyecto con facuores que es lo que les estoy ofreciendo para las personas que le llame la atención esta colección entonces tú vas a cortar tus tiras de facuores y no vas a tener un par completo como lo voy a tener yo sino que ya lo vas a tener dividido ok pero no se preocupen porque de ambas maneras funcionan y de ambas maneras vas a tener el extra que vas a necesitar no solamente para hacer el bloque sino que te va a quedar suficiente de un retazo para luego convertirlo bien sea en una en un cojín ok o lo puedes como decir inclusive se pudieran poner todos estos pedazos que ya van a ver como nos van a sobrar este inclusive lo pudiéramos utilizar en el reverso y van a cortar o van a abrir su paquete y van a hacer las combinaciones que ustedes quieran porque vamos a coserlas una encima de la otra derecho con derecho la línea de punta a punta y vamos a ir a la máquina y vamos a coser a un cuarto de pulgada de ancho desde aquí desde una orilla hasta la orilla siguiente vengan conmigo y las líneas en el centro para los monedos de viento honestamente ustedes pueden hacerlo con marcador pueden hacerlo con un lápiz que luego que desaparezca no hay problema porque esa línea es línea de corte si la trazan en el centro como lo hice yo vamos a hacer primero los monedos de viento que vamos a hacer vamos a combinar una tela un cuadrado de fondo los dos deben ser del mismo tamaño les recuerdo yo voy a coser a un cuarto de pulgada de la línea que marque a la derecha y luego lo voy a voltear y lo voy a coser a la izquierda y lo que yo hice que es lo que ustedes vieron en el video que grabé en facebook estaba haciéndolo así en cadena ok aquí estamos haciendo porque en cadena se rinde el tiempo y también rinde el hilo fíjense que estoy cosiendo todos de un solo lado y si definitivamente les recomiendo hacer todos los molinos de viento primero y después empezar a hacer empezar a hacer las tiras los pares de las tiras ok no voy a sacarlos aquí está derecho con derecho y prestando atención de vez en cuando revisando que las dos tiras estén alineadas por supuesto por supuesto si estás cortando tus propias tiras como yo las corte eh presten atención que las estoy cortando a dos pulgadas y media de ancho ok acuérdense que esto es como trabajar con el recortado con el recortado de dos pulgadas y media estoy cosiendo en mi yanomi 9450 el pie de doble arrastre delgado pueden coser pueden coser sus tiras y todas estas piezas con su pie de un cuarto de pulgada con su pie universal lo que si es importante es que esta costura sea recta y sea constante en el ancho en la medida ok y preferiblemente que sea un cuarto de pulgada flaquito y no que sea gordito aunque si eres constante este quizás no vaya el bloque no te va a quedar exactamente del mismo tamaño que me está quedando el mío pero te va a funcionar este 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 diseño este bloque es bien perdonador para nada está exigiendo exactitud aquí estoy comenzando a poseer los cuadrados o los pares de cuadrados del lado contrario ok a un cuarto de pulgada de la línea que marqué y fíjense que voy agregando uno detrás del otro vamos a separarlos ok esto ya está listo Vamos a separarlo aquí, separarlo allá. Separarlo, separarlo y separarlo. Vamos a bajar aquí. Y estos voy a cortarlos en el centro, ¿ok? En la línea que marqué. Yo marqué la línea en el centro. Si no quieres utilizar, te da miedo utilizar las tijeras, por supuesto tú puedes cortar esto con, colocas cualquiera de tus reglas y lo puedes cortar con el cortador. La idea es cortarlo de punta a punta. Pero hacerlo con tijeras te ahorra filo en tu hojilla. Y para aquellas personas que quizás se les dificulte o se les hace muy costoso estar cambiando las hojillas de su cortador. Bueno, esta es una muy buena alternativa. Toda la tela clara está hacia arriba. Voy a plancharlos todos, absolutamente todos, con la tela más oscura hacia arriba. ¿Ok? Y lo que me refiero es que vamos a hacer esto. Y es la foto que les enseñé. Compartí en mis redes sociales. Yo abrí, los abrí así. Y mientras que le colocaba la plancha uno, venía y colocaba el siguiente. ¿Ok? Suficiente tiempo para que esto vaya, todo quede planito. ¿Ok? También puede hacer esto que voy a hacer ahorita. Si les da miedo dejar la plancha allí. Abren este con sus dedos o con sus rodillos. Lo medio montan el siguiente aquí. Y pueden abrirlo así. 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 ¿Ok? Aquí ya están bastante abiertos. Colocan la mano y le ponen la plancha encima. ¿Ok? Así fue más o menos una foto que les enseñé. Son truquitos que ayudan a que las piezas se abran bien y queden bien planchadas. Y quien quiera abrir estas costuras las pudiera abrir, pero no hace falta. Hacemos así. Los empujamos hacia afuera. Y ya están listos. Y estos están ya. El paso que sigue es recortarlo a la medida exacta que necesito. Ya les voy a decir. Voy a ponerlos aquí en un ladito. Y a todas las tiras, a todos los pares de las tiras o los dúos de la combinación que ustedes quieran hacer. Vamos a aplicarle exactamente el mismo proceso que le hicimos a los medios triángulos. Vamos a abrirlo así. También pueden empujar hacia allá y hacia acá para que esta costura quede. Cuando yo digo abierta es que, por supuesto, aquí va a estar ella hacia un lado, ¿verdad? Pero así está completamente abierta. Porque a veces las personas hacen eso y dejan, no abren completamente, no la abren. Y eso va a afectar el tamaño final. ¿Ok? Queda como un pliegue ahí en el medio. Sobre todo las personas que están comenzando tienen que acostumbrarse a desarrollar esta disciplina de abrir bien sus piezas. Sin necesidad de estarla distorsionando. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso con mi uña es más rápido. Y empuja hacia un lado. Y sí, la costura va a ir hacia alguno de los dos lados que ustedes quieran. No importa cuál tú escoja. Y luego, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Esto yo lo he hecho en mi tabla más grande de planchar que está al otro lado de la máquina. Con una plancha grande. Y van a abrir todas, todas, todas las piezas. Así. ¿Ok? Y esta combinación ya está lista para el siguiente paso. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. La podemos doblar así. Vamos a dejarla aquí. Vamos a ver hasta dónde me da el tiempo hoy. Volvamos un momentico aquí. Y como les dije, estos, estos, estas piezas están, estos medios triángulos, medios triángulos cuadrados, están un poquito más grandes de lo que los necesito. Y voy a rebajarlos a dos pulgadas y media por dos pulgadas y media. Si tienen la regla de Block Lock, la que es del tamaño exacto de dos pulgadas y media por dos pulgadas y media, ustedes van a poder hacer esto. Van a recortar. Recuérdense que las letras de la regla van hacia el lado contrario de donde va la costura. Esta costura la mandamos para acá. Las letras van para arriba. Estas reglas tienen una zanja aquí en el centro que cuando uno la rueda, la rueda, ella luego se encaja perfectamente con el doblez de la costura. Y déjenme decir que esta regla se pueden usar, pero no conviene si tú abres, si tú abres esta costura y las planchas completamente abiertas. Esta regla no es para ese tipo de bloque. Porque es preferible que tenga el doblez hacia alguno de los dos lados porque es el doblez el que sostiene, el que se encaja en la zanja. Y van a jugar para arriba y para abajo dependiendo donde quieras quitar el exceso. Y aquí hacemos así. Luego lo muevo con mi mat que gira y hacemos así. Y cuando quitamos todo el exceso, esta pieza mide dos pulgadas y media por dos pulgadas y media. Si no tienen esa regla, es independiente hacia donde pongan, no importa, hacia donde vaya la costura. Van a buscar la línea diagonal de su regla cuadrada y van a buscar dos pulgadas y media de este lado y dos pulgadas y media de este lado. Y cuando ustedes alineen la diagonal con la costura, entonces jugarán con la regla hacia arriba. Van a moverla diagonalmente, no la van a mover ni así, ni así, ni así, ni así, sino hacia donde indique la costura del centro, que es en esta dirección o en esta dirección. Las reglas de CREATED GRIP, los números en blanco son números enteros y los marcados con oscuros son números enteros más la mitad. Entonces, aquí está el dos y medio, aquí está el dos y medio y ubico lo mejor que pueda mi diagonal encima. Aplico presión, me aseguro antes de mover la regla que todo haya salido, luego lo voy a voltear y luego voy a buscar dos y medio aquí y dos y medio aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de la Block Lock? Que como la regla C encaja, en especial si tenemos la de la medida exacta. Déjenme utilizar la grande que recientemente ustedes me han visto mucho utilizarla. Aquí está la letra. Vamos a ponerla así también. Encaja, dos y medio, busco dos y medio, busco dos y medio, pero con la grande no puedo cortar todos los cuatro lados de una vez, porque no puedo meterlo y cortar aquí. Entonces, volteo, tengo que voltear la regla también, recuerden las letras van hacia el lado que no tiene la costura. Ahora, corto y corto, voy a cortar uno más, porque para hacer mi molino completo necesito cuatro medios triángulos. Y tratar de que la regla no se nos mueva. Ya tenemos nuestros cuatro, ahora para armar el molino, el molino va en, vamos a quitar esto de aquí, va así. Si este va para allá, el del lado opuesto va hacia el otro lado, este va hacia abajo y este va hacia allá. Y tatán, ahí tienen el molino. Ok, y los míos van en esta dirección. Hubiera podido verlos hechos también en la dirección contraria, pero los míos van en esta dirección. Ok, vamos de nuevo a la máquina para terminar de armar el molino. Y como les estaba diciendo hace ratico, es uno de los bloques más populares. De por sí, quienes tienen tiempo siguiéndome en mi canal, saben que lo hemos hecho múltiples veces. Muchas veces. Ok, déjenme otra vez ubicar. Este va así, este va aquí, este va aquí y este va aquí. Presten atención, porque si no les da este efecto, alguno de los triángulos está mal puesto. Este va a ir derecho con derecho y cuando hacemos así, estas costuras, una va a ir hacia arriba, otra va a ir hacia el lado contrario. Entonces se anida, ya esto está cortado exactamente a la medida que lo necesito. Una vez que uno y forme el molino, no tengo que seguirlo rebajando a ningún tamaño. Pueden hacer preguntas, si las tienen, por favor con letra mayúscula, en unos minutos estaré prestando la atención al chat nuevamente. Y igual, derecho con derecho. Y coloco la arañita. Tengo dos así y me funcionó, fíjense. Los dos están, estos son exactamente iguales. Vamos a mandar la costura hacia el triángulo oscuro. Los dos hacia el triángulo oscuro. Fíjense que no los he separado, los estoy dejando. Y lo importante es que cuando ustedes unan estas dos primeras piezas, donde ellos se unen, quede exactamente así. Y luego este espacio que ustedes ven aquí arriba, hacia el borde, es el ancho de la costura que necesitamos tener cuando unamos la parte superior con la parte inferior. Luego, fíjense que no lo he cortado, ambos los van a planchar hacia los triángulos oscuros. Y cuando hagamos esto, déjenme soltárselo mejor porque más de uno va a estar. Si ustedes ven así, las dos piezas son exactamente iguales. Hacia donde van a mandar esta costura que acabamos de hacer, hacia el triángulo oscuro. No hacia el claro, sino hacia el oscuro. Y luego, una pieza va a quedar tal cual y la otra la tienen que voltear para formar lo que es el molino. Y ahora, derecho con derecho. Y como mandamos las dos costuras hacia el triángulo de color, cuando ustedes ubiquen, queda, fíjense ahí se ve. Una costura va hacia acá y la otra costura va hacia el lado contrario. Y lo más importante es que la aguja pase, porque ahorita vamos a coser este lado aquí. Y que la aguja pase por donde está el cruce de las dos costuras. Ahí se ve clarito. ¿Ok? Si quieren, pueden colocarle un alfiler aquí al principio, un alfiler aquí al final. Pero lo más importante es que en el centro estén anidadas las costuras. Para que sus pingüinos, sus pingüinos, sus molinos, les queden más punteaditos. Y más centraditos. Aquí acomodo, alineo y sigo. Fíjense lo que les estaba diciendo. Están viendo por donde pasó la aguja, el hilo y este lado igual. Está pasando exactamente por encima. Luego, a todos lo que hice fue abrirlo aquí. Luego, lo van a empujar así. Y por lo general, los primeros puntos se sueltan. Y aquí en el centro también vamos a obtener un molino de viento. ¿Ok? Tienen que abrir la costura y mandarla de un lado y de otro. Para que después no haya conflicto cuando vayamos a unir esto a nuestros pares de tiras. ¿Ok? Y aquí lo abrí. Lo volteamos al derecho. Y le aplicamos calor. Luego, pueden agarrar el cláper para que absorba el calor. Y se enfríe más rápido. Y definitivamente, esta es la meta final. Que estas cuatro o estas ocho puntas de tela se aniden de tal manera que quede así y que no quede uno como más grueso que otro. Que todas las puntitas se vean así. ¿Ok? Aplicamos y ya el molino estará listo. ¿Ok? Vamos a venir para acá. Y vamos a separar aquí. Luego, para preparar el bloque, esto tengo que terminar de hacerlos. A todos sus pares, a todos sus pares, ustedes van a poder cortar de cualquiera de los dos lados. O de este lado donde tiene los nombres o del lado contrario, como ustedes quieran. Y la prueba de fuego es que luego que ustedes unan estas dos tiras, que originalmente son de dos pulgadas y media y de dos pulgadas y media, luego que tú las cosas, tú las vas a medir. Necesitas medirlas. Y desde arriba hasta abajo. Y la meta es que mida cuatro pulgadas y media. ¿Ok? Desde aquí hasta aquí. Debe medirte cuatro pulgadas y media. ¿Por qué? Porque el molino de viento, luego que lo terminen y lo hagan, este bloque debe medir cuatro pulgadas y media. Y este quedó bastante exacto, señores. Cuatro pulgadas y media. Fíjense aquí. Cuatro pulgadas y media. Cuatro pulgadas y media. Cuatro pulgadas y media. ¿Ok? ¿Sí? Cuatro pulgadas y media. Y aquí, en este ancho, cuatro pulgadas y media. Pasó el tiempo. Y el miércoles les enseño entonces a cortar el par y a formar el bloque. Vamos a revisar sus preguntas. Por favor, con letra mayúscula. Todavía tienen tiempo para hacerlo. Vamos a dejar un poquito la cámara para allá. Y ambas colecciones son en base a rosado, algo de rojo, pero el rojo no es un rojo candela ni fuerte, sino más bien opaco. Y turquesa. Y turquesa. Y turquesa. Tiene algo de rosado, algo toques de verde y fondo relativamente blanco. Esta que es Kaisli. ¿Qué es Kaisli? Kaisli. Rose. Una de las telas es gris, que es la tela que utilicé en los molinos. Vamos a poner esto aquí y vamos a enseñarles este de cerca mientras sí tienen preguntas. Vamos a enseñarles este de cerca. ¿Ok? Déjenme para que presten atención. ¿Están viendo el molino? Sí. ¿Ok? El molino en este, que es un edredón de bebé, es una de las telas de la colección, que es esta que está aquí. Necesito un estudio más grande. Esta combinación. Esta es parte de la tela. Y hice todos los molinos con esta que es de letras. ¿Ok? Vamos a enseñarles las telas. ¿Quieren ver las telas? Las colecciones, por si acaso, si hay alguien interesado o está buscando alguna colección hermosa, tierna, cariñosa, como en su momento estuve buscando yo. Estas telas son a raíz de saber que Sofía Daniela venía en camino, señores. Acuérdense que yo, en alguno de mis clases compartí, que busqué diferentes rosas. En particular, esta es, esta que está aquí. ¿Ok? Esta fue la que en su momento llamó mi atención porque, en cierta manera, la forma de la rosa era muy parecida a lo que la mamá de Sofía Daniela quería. Este, pero cuando le hice la audición, este, le di diferentes opciones, pues estas no calificaron. Pero ya estaban compradas. Entonces, este, en estos días, por cierto, le hice una sábana para la cuna de Sofía con esta tela y les encantó. En fin, volviendo a esta colección, nuevamente, esta colección es de el fabricante Poppy, Poppy Cotton. Esta es del 2021, como ven ahí. Y esta se llama Kaseley Rose. Y esta es una de las principales. ¿Ok? Esta fue la que llamó mi atención. Esta, la de letras. Y esta de letras también viene en turquesa. Ya la van a ver. Y esta, esta es la de fondo o de base, que es gris, un gris clarito. Ese fue el que utilicé en los molinos de viento. Vienen estas dos verdes. ¿Ok? Este es el mismo dibujo que esta. Y cuando les hablo de colección, esa es la ventaja. Esta es la ventaja. Que no solamente el dibujo, todo compagina y se ve, se ve una armonía hermosísima y una combinación bien variada de diferentes formas. Estas son las turquesas. ¿Ok? Y eso sucede, bueno, porque quien diseñó, ves, por ejemplo, fíjense, aquí está esta florecita. Y en esta también está la florecita. Aquí están los honguitos. Aquí también hay honguitos. Por eso es que es la ventaja de comprar en colección. Estas son las turquesas. Estas son las rosadas que llegan a, comienzan rosadas. La misma, el mismo dibujo, ¿verdad? Las hojitas, esta como de cuadrito, de raya. Este es como de todos los muñecos. Un poquito. Y esta fue la que utilicé para el reverso, que son los honguitos con la florecita roja. Por ejemplo, este es más vino tinto. Estas dos son más vino tinto. Estas son más rosadas. Y están estas blancas, que la tenía, déjenme poner esto para acá, que son las de fondo, como decir, de fondo blanco. Está la de letra, están los honguitos y la rosa. Esta es Kaisley Rose. La otra se las enseño el miércoles. La que tengo en la pared es dot, 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 posis. Si utilizan esa palabra, eso es una flor. No sé cómo le dicen en español. Vamos a revisar si hay preguntas. Vamos a abrir aquí. Déjenme apagar esta señora que está prendida. Me está recordando que está prendida. Suena. Vamos a ver. Ok, ya voy a responderle. Estoy viendo unas cuantas. Jenny Rivas está recordando. Por favor, dedito hacia arriba. Sí, por favor, deditos hacia arriba. Ok, vamos a ver. Luz Paredes. Señora Mari, del paquete de tela de fat quarters, que va a vender, ¿cuántos son? Y alcanzaría para un edredón cama doble. Ok, los fat quarters son de 19 telas, ¿ok? Serían 19 fat quarters. Y con ese paquete de fat quarters no te va a alcanzar para una cama doble. Creo que no. Quizás el miércoles te verifico, porque este que estoy haciendo, que lleva 42 bloques, el de bebé que les acabo de enseñar lleva 12. Este lleva 42. El tamaño es suficientemente grande para una cama individual, pero lleva extra para una cama individual. ¿Qué estoy diciendo? Que es posible que este tamaño pueda funcionar para una cama doble. Una cama doble es una cama matrimonial, ¿verdad? Ahora, si me estás hablando de una quinsai, no. No, definitivamente no. Quizás estás pendiente para el miércoles, que tendré más cálculos y más tamaños específicos. Y bueno, con mucho gusto te lo comparto. Lo que sí les puedo dar ahorita plena seguridad es que con un paquete de fat quarters que lleva 19, ustedes van a poder hacer el tamaño de bebé y de las piezas que utilicen del tamaño de bebé, les va a dar para hacer un solo cojín o dos cojines y te va a quedar tela, ¿ok? Eso quiere decir que pudieras hacer algo más grande como este que yo estoy haciendo. Espero que más o menos estén agarrando. De todas maneras, la clase no ha terminado y el miércoles voy a darle más datos. Porque, ¿cuál es el detalle de saber o aprender a calcular la tela? Que cuando tú tienes todas las medidas, y en especial la medida exacta que tú quieres realizar el edredón, ¿ok? Luego, simplemente tú vas a adaptar y tratar de calcular cuántos bloques tú vas a necesitar para poder llenar ese tamaño de edredón que necesitas hacer, ¿ok? Entonces, no hay una medida exacta para un tamaño exacto. Siempre puede ser un poquito más pequeño, puede ser un poquito más grande. Si tú lo quieres que caiga y sea muchísimo más grande, por supuesto, eso significa más tela. Pero el miércoles les aclaró más, ¿ok? Victoria Tres Palacios. Señora Mari, no me están llegando las notificaciones de YouTube. Tienes que revisar que estés suscrita. Tienes que revisar que le hayas dado la campana. Y a veces, si cambias dispositivo o etcétera, etcétera, a veces se desconectan los canales. ¿Por qué? No sé. Pero entonces, tienes que chequear otra vez, chequear que estés suscrita a mi canal. Y si dices, sí, sí estoy. Bueno, de todas maneras, agarren ahorita, se desuscriben. O sea, le dan que ya no quieren seguirme y luego vuelven otra vez a suscribirse. Y eso como que resetea el programa. Y bueno, no vuelves a tener ese tipo de problemas. Silvia Ruiz. ¿Para el bloque se utilizaría un rollo y facuores? No. Para el bloque, Silvia, lo que necesita son dos tiras, dos tiras, dos tiras completas o cuatro tiras de facuores. ¿Ok? Buena tu pregunta. Si trabajan este diseño, supongamos, me compran el facuores o tienes un paquete de facuores ahí enfrente tuyo. Tú vas a poder hacer pares de tiras, pero tus pares de tiras van a ser este tamaño que está aquí. Que es la mitad de la tira completa. Entonces, si utilizas rollos que las tiras vienen de punta a punta o de orilla a orilla exactamente iguales a las que yo cosí con ustedes, tú vas a tener la tira completa. ¿Ok? Y por cada bloque, para poder formar el bloque, necesitas tener la tira. O sea, tener o las dos tiras completas o cuatro, o por decirlo así, para no enredarlos más, dos veces esto que está aquí. ¿Qué estoy diciendo? Con paquete de orilla a orilla necesitas dos tiras. Con facuores, ¿qué son facuores? Un pedazo de tela cortada de 18 por 21, ¿verdad? La cortan a la mitad de la tira completa. Entonces, si trabajas con rollos, dos tiras. Trabajas con facuores, vas a necesitar dos de la tela A y dos tiras de la tela B. ¿Ok? Entonces, lo puedes hacer con rollos, o lo puedes hacer con facuores, o lo puedes hacer como lo estoy haciendo yo, que lo hice yo, con yarbas. ¿Ok? Pero tuve que cortar mis tiras, o sea, tuve que cortar mis tiras, todas mis tiras. Recuerdo que el molino de viento no está incluido en el rollo. No. Necesitas la tela extra. Ahora, si compras los facuores, en los facuores, tú vas a llevar de la tela de Caisley, que fue la que les enseñé, van a llevar un facuore del centro y un facuore de la tela de fondo. Y de ese facuore le van a salir los doce molinos que necesita. Lo que no le va a salir son todos los molinos para hacerlo quizás más grande. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de, como no estoy mezclando las telas, sino que estoy utilizando una sola, por supuesto se va a necesitar más tela de A y más tela de B. Es lógico. ¿Por qué no necesito tanta tela de las otras, de las otras telas? Porque simplemente las voy a estar utilizando una sola vez. Ok, Silvia, entonces otra vez contigo. Silvia Ruiz, ¿para el bloque se utilizaría un rollo y un facuore? O el rollo o los facuores. Ahora tú me dices un rollo y facuores. O sea, te refieres al paquete, ¿verdad Silvia? O el paquete o el rollo. Para hacer el de bebé y el miércoles les digo, porque por ejemplo, para hacer el de bebé vas a necesitar cierta cantidad, pero no las vas a usar todas. Si el tamaño específico que está buscando es un bebé. Entonces déjenme calcular cuántos bloques salen de este paquete. Y el miércoles les digo, ¿ok? Creo que puedan salirles. No, no les sale porque en el paquete vienen 40. En los paquetes regularmente vienen 40 tiras. Aquí estoy, voy a hacer 42 bloques. Por cada bloque necesito dos tiras. Y necesité, para hacer este tamaño, estoy necesitando 84 tiras. Este paquete trae 40. Eso quiere decir que para hacer el tamaño que yo estoy haciendo, voy a necesitar dos paquetes, porque aquí hay 40. Aquí hay 40. Señora Mari me está enredando. ¿Cuántas tiras lleva cada bloque? Lleva dos. Entonces, si yo tengo 40 tiras aquí, ¿cuántos bloques me salen de 40 tiras? ¿Tienen tarea? ¿Tienen tarea? Está facilito. Si tengo este rollo de 40 tiras y por cada bloque necesito dos tiras, ¿cuántos bloques me salen de un paquete? Está fácil. Vamos a ver si me contestan. Vamos a ver si me ponen la respuesta aquí en el chat. ¿Ok? O el faquara o no necesitas tener los dos para hacer el de bebé. ¿Ok? Para hacer el bloque o hacer cojines, etc. Por supuesto, con cualquiera de los dos te va a salir y te va a quedar tela. ¿Ok? Entonces, Enid me dice, ¿dónde estás, Enid? Te vi por aquí. Se me perdió. Enid Soto me dice, Sofía Daniela debe estar súper orgullosa con la abuela Mari. Ay, gracias, Enid. Ojalá, ojalá siempre se sienta bien orgullosa de su abuelo y su abuela. Estamos enamorados de esa bebé. Victoria Tres Palacios, señora Mari, ¿hace despacho de Venezuela? Sí. Tienen que comunicarse conmigo por privado. Nosotros normalmente, este, cada cierto tiempo durante el año enviamos cajas a la familia. Y cuando me han comprado algo, yo aprovecho y mando el paquete allí. Si el paquete llega a Caracas, a ti te toca pagar el envío de Caracas a donde sea que tú quieres que el paquete te llegue. O sea, tienen ventaja porque no les cobro el envío hasta Venezuela. Porque va dentro de lo que es este paquete familiar. En fin, esa es otra historia. Si alguien me está escuchando, ¿qué? No puede ser esto y lo otro. Háblenme por privado. Comuníquense conmigo por mensajería privada. Páginas de Facebook, Instagram, Mi Mundo en Telas o por un email y por allí podemos estar hablando. ¿Ok? Déjenme ver. Mercedes Peraza está preguntando cuánto FAT trae el paquete que ofrecí. Este trae 19. De esta colección, las dos colecciones son diferentes. Estoy hablando de este específicamente, trae 19. Tampoco es que tengo un depósito inmenso de telas. Quizás tenga dos o tres paquetes. ¿Ok? Ana Collado dice, señora Mari, ¿no repite el color del bloque? No. Algunas telas están repetidas. Porque, por ejemplo, si tú tienes una colección extremadamente grande, 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 por supuesto, tú puedes, nunca vas a tener ningún bloque repetido. Pero en este en particular, las telas que repetí fue la principal y creo que está rosada, que está clarita aquí, pero las combiné diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, esta que es la principal, aquí está combinada con la verde. Y ya les voy a enseñar, aquí está combinada con rosado y en este otro punto está combinada con la verde de espiguita. ¿Ok? Unas salieron repetidas, otras, pero la combinación es diferente. Gracias, Flor Salaña. Dice que el bloque quedó muy hermoso. Se me fue el tiempo. Ana Fernández, señora Mari, ¿para los molinos se necesitan telas aparte? Sí, lo he repetido varias veces. ¿Ok? Varias veces. Luz Paredes dice, salen 20 bloques. Por supuesto. O Mayra Cárdenas, salen 20 bloques. Rosana Trobato también, 20 puntos. 20 puntos. Gabriela Canina Morales, 20 puntos también. De 20 bloques del rollo salen. ¿Ok? Y Ángela Carrasquilla también dijo 20. Fácil. ¿Por qué? Porque por cada bloque necesitas dos tiras. Si tienes 40, te van a salir 20. ¿Ok? Entonces, por ahí más o menos tienen una idea. Yo aquí, para este tamaño, necesito 42 bloques. No me alcanza. Para el de bebé, fueron 12 bloques. Ah, y aquí con este me salen 20. Entonces, con este rollo, me sale para un edredón de bebé. Y te van a sobrar tiras. ¿Verdad? Te van a sobrar. Porque si de un rollo salen 20 y utilizas, nada más necesitas 12, te van a sobrar 6. O sea, 6 por 2, te van a sobrar 12 tiras. Matemáticas, señores. Lo siento, pero es matemática. Nos vemos el miércoles. No se mortifiquen, ni se estresen. Porque en verdad, el bloque es sencillo. La matemática es sencilla. Ustedes, o sea, no hay que complicarse. Lo importante hoy es que necesitas tiras de 2 pulgadas y media de ancho. Para hacer un solo bloque necesitas dos tiras que sean diferentes y si necesitas tela extra para poder hacer el molino en el centro. Ok. O sea, si tengo disponibles. Si tengo disponibles o qué es lo que voy a vender o cómo lo voy a vender. O sea, necesitan por favor comunicarse conmigo por privado. Yo con mucho gusto soy la que las voy a estar atendiendo. No tengo ningún problema. Y estoy moviendo mis zarcillos como una coqueta porque estos zarcillos me los regalaron este fin de semana. Bueno, ya tenían un ratico en el correo. Y los hizo Gladys García. Ella hace, yo le llamo a esto bisutería, ¿verdad? Hace zarcillos y cosas de esas y me mandó esos zarcillos azules. Y hoy cuando los vi dije, ay, hoy me pongo de azul y nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si es la primera vez, por favor suscríbete o receteen la suscripción si es que no están recibiendo los avisos. De todas maneras, es lunes, miércoles y viernes. Es a la una de la tarde, hora centro de los Estados Unidos. Ustedes calculen, averigüen, vean como sea a qué hora es donde tú vives. Y simplemente lo pones como recordatorio en tu teléfono o tu alarma para que te acuerde. Ah, la señora Mari en mi mundo en tela va a dar clase y así no te pierdes absolutamente nada. Lunes, miércoles y viernes, horario fijo. Para nada es complicado. Entonces, oh, si no pudiste estar, no importa porque la clase queda grabada y la van a poder ver todas las veces que la necesiten. Ok, cualquier pregunta en los comentarios. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Besos, abrazos, amapuche, doble más.